A raíz de ahí, pues eso, llegó Sergio, que estamos hablando de todo eso, y nada, llega Sergio porque destituyen al míster, a mí me pillan medio de la Copa de África, y yo acabo jugando, vuelvo de la Copa de África, y acabo jugando todo con Sergio, todo, todo, muy bien, jugando muy bien, nos salvamos en la última jornada, pero no vuelvo a lesionar como os hablaba antes del pie, de la famosa patada de Hazard que te deja el pie, mi famoso pie también, ese pie ya lo ha visto todo el mundo, tu pie lo ha visto todo el mundo, ahora lo tengo mejor, vamos a intentar poner la imagen de eso, pero mira, mira, ahí lo pasada. ¿Cómo fue la acción? ¿Qué fue? Pues fue un balón que quedó, no sé si fue un rebote que quedó, y yo vi el balón y dije, buah, esta a la mía le viene un pepinazo ahí, a bote pronto, ¿sabes? Y golazo, yo decía, en mi cabeza ya había golazo. Y nada, justo golpeo el balón, fue golpear el balón, y Hazard viene con la plancha como para protegerse un poco, ¿sabes? Y yo creo que ni tocar el balón, pero para protegerse, ¿sabes? Con la plancha. Claro, yo vengo con todas mis fuerzas, claro, yo soy una persona, yo te digo, ya he dicho antes, yo soy una persona que le doy todo en el campo, o sea, le doy todo, ¿sabes? Eso no puede negarlo nadie, que le doy todo en el campo. Y claro, yo golpeo el balón, y conforme golpeo el balón, golpeo los tacos. Claro, tacos de aluminio, que eran tacos normales. Un agujero. Entonces, claro, me hacen ahí un agujerito, me tienen que poner dos puntos, claro, yo no puedo apoyar. Y cuando me levanto, digo, uff, qué raro, tío, esa sensación. Me dolía no por encima del pie, sino por debajo, ¿sabes? Y claro, yo no he tenido nunca sensación, nunca me he lesionado. De las rodillas te puedo decir lo que quieras, pero del pie no tengo ni idea, ¿sabes? Y claro, yo llego allí, tal, no sé cuántos, y me hacen radiografía. Y llego al hospital y tres huesos rotos del pie. Segundo, tercero y cuarto meta del pie. Es que eso tiene que ser una patada, o sea, que te pille bien, bien. Dura, claro. Es verdad que se ve mucho eso de que continúas con el golpeo y das, pero hasta el punto que alguna vez nos ha pasado, al final es común dentro de los que juegan al fútbol, pero a ese nivel, es verdad que son tacos de aluminio, pero que te rompan tres dedos, tú. Hombre, tuviste que ir con una fuerza que, vamos. No, mucha, mucha, mucha. Yo lo pensé luego y digo, uff, ¿para qué qué me manda mi vegano? O sea, que fue tu culpa todas las lesiones de Hazard, ¿eh? Ahí empezó. Ahí empezó. Le pegó muy fuerte en la planta, ¿eh? Y luego te mandó, decían por ahí que te mandó un mensaje o eso, no, es verdad. Sí, 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 me escribió, me escribió, no sé dónde tengo el número, pero no lo tengo guardado como en Hazard. No lo guardé el número directamente. No lo guardé. Me vamos a pedir. Bueno, que yo creo, eso lo dejaría con un notillero y le decía, escribe de aquí, ¿vale? Para que no te descoñazo. Pero sí, me mandó un mensaje de que una pronta recuperación, que no quería hacerme eso, que, bueno, que me recuperara eso, que me recuperara pronto. Y luego también, Butragueño también, me llamó, habló conmigo, que oye, que lo sentía mucho por la lesión, tal. Sí, es verdad que, bueno, que fue, la lesión fue muy mediática, se ven chiringuitos, en todos sitios, hablando y demás. Y bueno, y al final... Hombre, es que ahí abajo, si la gente lo ve, en la foto del pie, abajo pone una tarjeta amarilla y una... Sí, 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 sí. Sí, porque acabé mucho peleado. Hombre, es que, a ver, es pastarlo, es pastarlo. Mateu, bueno, o sea, que llegó ahí... Sigan. Chaval, levántate, vete de campo, pero amarilla. Y un poco, bueno... Son cosas de fútbol. Es el momento en caliente, impotencia, te duele eso, que alucina... Son cosas de fútbol. Sí que es verdad que, bueno, que a raíz de, no sé si de eso o no, pero ha habido un antes y un después, después de esa patada. ¿Cómo fue la recuperación? Pues, bueno, como he dicho antes, muy complicada, muy complicada. O sea, claro, yo sé lo que es la rodilla, puedes andar, puedes apoyar, pero el pie, claro, pilla verano, una bota de estas es un walker, con muletas, mínimo un mes, dos meses, un mes, dos meses, creo que fue, un mes, un mes sin apoyar, con la bota. Un mes con una bota en pleno verano. Claro, yo llego también, es verdad, que yo llego antes de la operación y primero me dicen que no me tienen que operar, que me dicen que los huesos se pueden soldar solos. Y la semana llego y me dicen que sí que hay que operar porque un hueso es desplazado. Es desplazado para arriba, entonces hay que operar porque ese hueso no va a quedar bien. Entonces al final deciden operarme. Y claro, en mitad de cuando yo me opero y demás, estamos hablando del tema de mi renovación también. Y bueno, pues en teoría, resumiendo un poco, bueno, no se hace la renovación porque no hay concordancia con, bueno, no hay concordancia. En teoría yo, los clases, el tema del dinero estaba bien hablado y todo eso solo faltaba el tema de si bajaba la segunda división, años también estaba medio hablado, eso por lo que yo sé del representante. Y luego se ve que al representante no le cogían el teléfono. No le cogían el teléfono y demás. Y bueno, y ahí se quedó el tema, que no lo cogían, que no lo cogían. Y ya me dijeron cuando se lo cogían que, bueno, que no querían contar conmigo, que ya tenían otra acción y demás, pero que la acción de renovación que no quería. Y es un poco a lo que vamos, ¿no? O sea, es un poco el sentido de lo que es el fútbol, ¿no? Que está lesionado y no vales una mierda y has jugado 25 partidos en primera división, estás siendo de los mejores. Y ahora, pues eso, búscatelas tú, recién lesionado y es jodido, tío. Es jodido porque, bueno, nadie está, nadie piensa en ti, ¿no? O sea, tu familia sí, tus amigos y tu novia o gente cercana. Pero el que te deja tirado, que es el club, por así decirlo, o las personas que están ahí, no ven esa parte, ¿sabes? De la persona. O sea, ven lo económico. Ven diciendo, hostia, has travesionado, no creo que pueda jugar hasta no sé cuánto, no sé qué, ¿sabes? Ellos hacen más cábalas económicamente que como personas, ¿sabes? Entonces, yo un poco con la lesión se tenía un poco ese sabor amargo, ¿no? Del fútbol, que nunca me han ayudado un poco. Cuando yo necesito esa ayuda, nunca me ha ayudado, ¿no? O sea, yo siempre he sido un futbolista que yo creo que ya da todo y en todos los equipos que he podido dar, ya da todo y he sido una persona que nunca da problemas, una persona callada, que nunca, te digo, que yo no he sido un problemático en el fútbol. Y entonces, ese tipo de ayuda, como yo soy, lo he querido que venga de vuelta, ¿no? Y yo creo que no lo he recibido, ¿no? Entonces, me he quedado un poco con ese sabor amargo del fútbol y de cuando, y siempre en ese momento yo creo que pensando cuando ya está lesionado, siempre me ha venido ese momento de cuando yo era niño decir, joder, con la ilusión que tenía yo de jugar al fútbol, ¿sabes? Y con la parte negativa que me he quedado en muchas ocasiones de ese fútbol, ¿sabes? Porque tú ves a los niños y tú has ilusión de fútbol, de jugar, no sé cuánto, y luego esa ilusión muchas veces te la quitan. O sea, son situaciones complicadas y que a veces esperas más de lo que realmente la gente te va a dar. No sé si solo en el fútbol o en general, pero en el fútbol se vive y mucho. ¿Crees que al ser personas muy bien pagadas se quita un poco la parte de persona? Porque como está bien pagado, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Al final lo que hemos dicho, somos productos. O sea, tú eres un producto, Amazon tiene un producto y si el producto no le sirve, pues el producto va a la basura. Y yo creo que es prácticamente así. Muy pocos presidentes o gestores de club tienen esa parte humana en el fútbol. Que hay, los hay, porque los hay, pero yo creo que esa parte humana lo tienen muy pocos. Yo te digo, y gracias a Dios, que yo te digo que me rodeo de gente muy buena y me ayuda mucho en muchos momentos difíciles de las lesiones, que ahora a mí ha sido la parte oscura de mi etapa en el fútbol, que me ha ayudado. O sea, si no, es complicado. O sea, y porque yo te he dicho, como antes te he dicho, mentalmente soy muy fuerte, pero yo te digo, esta etapa, este momento, muy mal. Yo he llorado y le he pasado mal. Le he pasado mal por peleas con representantes, por peleas por buscar equipo, por peleas de una cosa, de otra. Y claro, ya no piensa, ya tengo 30, que no soy mayor, que para el fútbol es un poco mayor, ¿sabes? Pero a mí me quedan años y, coño, ojalá ahora mismo los futbolistas hasta los 38 siguen jugando o 30 y pico, coño. Babin, que estuvo otro día aquí, eso te ha hecho una bestia, coño. Eso es. Como Babin no voy a estar, ¿sabes? Pero hay que comer mucho, ¿eh? Demasiado. Pero vamos, que ya te digo, que tengo 30 y al final yo soy una persona que miro hacia tiempo y ya estoy mirando mi futuro, ¿sabes? Y, coño, he tenido un hijo, ¿sabes? O sea, esa estabilidad un poco la quería tener. Y, bueno, me da rabia, me da rabia, tío, porque, bueno, porque no piensan en nada, solo piensan en cómo estás, el futbolista y poco más. Bueno, eso es. Para ir cerrando, cuéntanos un poco cómo acabó y dónde acabó. Bueno, pues acabé en Estados Unidos.